¡Brenadeso Noticias! Abajo los abusos contra los trabajadores. Abajo los puntos de acuerdos obligados. Abajo la carta de despido. Abajo la persecución contra los dirigentes. Abajo. Que a mí me dieron carta de despido, pero no fue con el mismo programa, ni del mismo servicio de trabajo, ni con uno de los reglamentos de la oficina. Si no fue una supervisora que nada más dijo que coja su carta, si no le ponemos la ley 2.13. Y lo que yo más pido de todo es que me paguen completo todo, 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 que no cojan ningún real de lo mío. Bueno, miren, mi situación fue de que mi puesto de trabajo era aquí en Parque de Febre, el que acaba, el supermercado solo tenía 17 días de haber abierto. El sábado primero me mandaron un apoyo a Vise del Gol. Cuando a las 12 del día llegó el señor Valderrama, con la hoja, ya hecha el papel hecho de mutuo acuerdo. Solo me dijo que, lo primero que me dijo que ya mi plaza de trabajo estaba finalizada. Pero yo le digo, pero ¿cómo es un mutuo acuerdo si usted no ha llegado donde, o no ha, me ha llamado a hacer un mutuo acuerdo? O sea, usted trae una hoja firma, yo solamente tengo que firmarle. Bueno, a mí me disgustó y por ese motivo yo se la firmé. Porque realmente lo que estaban haciendo era una manera de persecución como que uno, o sea, como que la respuesta de uno no, pienso yo, que según ellos uno no servía. Pero si en cambio, ahora los compañeros tienen que estar doblando porque no hay agentes de seguridad en la empresa. Entonces, otra cosa, me dijo que los recursos de la empresa habían bajado y yo le digo, pero entonces acaban de haber cuatro supermercados nuevos. ¿Cuál es la manera o cuál es el motivo de mi despido? Bueno, estamos aquí manifestándonos los despidos injustificados. Las cuestiones que nos hacen en las empresas, las preguntas, nos obligan a firmar sin derecho a veces a nada. Y estamos aquí, que el pueblo panameño nos escuche y tengan un ente lo que estamos peleando por todos. Bueno, el motivo de esta protesta es para denunciar que los grupos reyes inmobiliarios, don Antonio, desde el 29 de junio, vienen haciendo despidos masivos con mutuo acuerdo disfrazados. Y nosotros decimos que es un mutuo acuerdo disfrazado porque esos trabajadores han sido perseguidos por parte de los gerentes, de los supermercados, los supervisores, donde los obligan a firmar los mutuos acuerdos. El mutuo acuerdo es un acuerdo entre las partes, no una presión, no una persecución al trabajador. Porque cuando ellos le dicen a los trabajadores que dicen, si no firmas el mutuo acuerdo, te tendrás la consecuencia para nosotros como trabajadores. Eso es una persecución al trabajador. Es obligar, es obligar al trabajador. Estamos hablando de 700 trabajadores despedidos en ese mutuo acuerdo disfrazado. Malos trabajadores que le están dando carta por el artículo 213, numeral 10, donde no llenan los requisitos. A nivel nacional, a nivel nacional, donde están todos los grupos reyes, hay 700 trabajadores despedidos. Abajo la cadena del supermercado Romero. Abajo la cadena de MetroCross. Frenadeso Noticias.